Tú eres la reina de mi amor Tú eres la reina de mi vida Y sabes que te quiero todavía Aunque me hagas llorar Hombres no deben de llorar Pero te vengo llorando Tú eres la reina de mi amor Reina de mi amor Sin ti yo no puedo vivir Yo no puedo existir Por lo tanto que te quiero Contigo me siento como un rey Pero sin ti Mejor me muero Hombres no deben de llorar Pero te vengo llorando Tú eres la reina de mi amor Reina de mi amor Sin ti yo no puedo vivir Yo no puedo existir Por lo tanto que te quiero Contigo me siento como un rey Pero sin ti Mejor me muero Hombres no deben de llorar Pero te vengo llorando Tú eres la reina de mi amor Reina de mi amor Te vengo llorando Tú eres la reina de mi amor Te vengo llorando Tú eres la reina de mi amor Te vengo llorando Tú eres la reina de mi amor 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 Tú eres la reina de mi amor